Música Compañeras y compañeros de Quebradilla Y saludos a todos ustedes en esta tarde en que llevamos esta caravana de la victoria por estos pueblos En esta ronda de esta campaña eleccionaria De esta campaña donde habremos de hacer decisiones fundamentales sobre el destino de Puerto Rico Se nos presentan nuevas oportunidades de progreso Nuevas oportunidades que tenemos que aprovechar para beneficio de todos los puertorriqueños Porque el Partido Popular ha encontrado la fórmula que trabaja en Puerto Rico Esa fórmula es el Estado Libre Asociado Esa fórmula es fomento económico Esa fórmula es el empeño y el esfuerzo del pueblo puertorriqueño Detrás de sus instituciones y detrás de su partido Una campaña electoral es siempre físicamente agotadora Quizás lo es más aún aquí En donde el pueblo es tan expresivo Y en donde el sol tropical parece hacer más horroroso el debate político Para este candidato los trajines de la campaña resultan más ardos todavía Porque Rafael Hernández Colón tiene además la responsabilidad de gobernar a Puerto Rico Sería interesante conocer este doble esfuerzo Observar de cerca cómo este hombre mantiene ese delicado balance Entre el gobernante que decide y el candidato que espera la decisión de su pueblo ¿Qué ha significado hasta ahora esta campaña para usted? La campaña mayormente significa para mí una oportunidad de conversar con el pueblo Una oportunidad de discutir los problemas Presentar las soluciones que yo tengo Darle orientación al pueblo Y al mismo tiempo recibir del pueblo Susentir, recibir la orientación que el pueblo le da a uno Porque realmente es de la relación que uno establece con el pueblo Que uno deriva las bases para gobernar ¿Ya en esta etapa usted cree que su mensaje ha llegado a la comunidad puertorriqueña? Yo creo que a estas alturas de la campaña el mensaje se ha difundido bastante Te voy a decir que las ideas nuevas como por ejemplo la de la economía paralela Se ha ido explicando y la gente la está entendiendo mejor Una idea tan básica para resolver este problema de desempleo entre la juventud puertorriqueña Rafael Hernández Colón se envuelve aún más intensamente en todos aquellos proyectos Que abren oportunidades de empleo al país Como este programa que beneficiará a más de 30.000 puertorriqueños El impacto que van a tener en esos miles de jóvenes Egresados de la economía paralela después de estar ahí dos años Al incorporarse con ese nuevo espíritu A la fuerza productiva trabajadora puertorriqueña Yo creo que será muy significativo para el desarrollo de su carácter Pero claro la orientación que se le dé por los maestros y los directores del programa Va a ser básica ¿Cómo es que ustedes están pensando? Nosotros estamos partiendo de una filosofía que destaca que estos talleres van dirigidos Al desarrollo integral del hombre Nos parece que es necesario también desarrollar fundamentalmente una ética hacia el trabajo Que el trabajo sirve al hombre Y que el hombre se debe sentir orgulloso de que tiene que trabajar para sí mismo Y para su familia y su comunidad Había un punto que quisiera plantearle también que es el aspecto de motivación Y le iba a sugerir a usted el que consideráramos la posibilidad de utilizar un moto Un lema que dijera economía paralela Reto y oportunidades Yo creo que es magnífico porque todo en la vida que vale la pena realmente Representa un reto y una oportunidad Y depende de uno Y de su voluntad y su decisión de aprovechar la oportunidad Haciéndole frente al reto que tiene por delante Creo que esta economía paralela Si es un reto pero a la vez Es una tremenda oportunidad Y por los congresos de juventud que yo celebré Donde conversé con miles y miles de jóvenes puertorriqueños Yo estoy seguro que la juventud puertorriqueña está preparada para aceptar el reto Y aprovechar la oportunidad Una idea enmarcada en el concepto de los cuerpos de paz del presidente Kennedy En ese concepto pionero En ese concepto pionero En ese concepto aventurero Que tiene la juventud de todas partes del mundo En ese concepto innovador Que abre brechas Y que crea nuevas clases de civilización Y eso es lo que buscamos en Puerto Rico Los primeros talleres son una prueba latente De cómo los puertorriqueños cultivan esa gran cualidad De elaborar unidos por un bien común Aquí reciben instrucción y empleo Creo que esto sería un reto para nuestra juventud Para darle oportunidad a ellas Hombres y mujeres que servirán de ejemplo y orgullo a la comunidad Porque aquí se han desarrollado Moral y espiritualmente En un marco de democracia y con fraternidad Señor gobernador Durante estos últimos años Se ha venido demostrando interés En que el pueblo puertorriqueño Pues se interese por los problemas del gobierno internamente ¿A qué viene todo este interés? Bueno, yo creo que para poder Bregar con los problemas que tenemos Nos tenemos que envolver todos Tiene que envolverse la ciudadanía Directamente con el gobierno Los problemas son de todos Todos estamos juntos Nadie está exento De modo que tenemos que bregar juntos En la solución de los problemas Yo he encontrado, por ejemplo Después de los diálogos Que el gobierno comienza a funcionar Con más efectividad Porque el jefe de agencia Tiene ahí el palpitar del pueblo Y responde con mucha más rapidez A esa comunicación directa con el pueblo Para mí fueron La mejor escuela En lo que respecta A las necesidades de nuestro pueblo En el área metropolitana La ley de incentivos industriales O la también conocida Como de extensión contributiva Desearía saber ¿Cuál es su posición específica En cuanto a este asunto? La extensión contributiva Para las industrias Es sencillamente vital Para continuar el desarrollo económico De Puerto Rico Porque las nuevas fábricas Que vienen y se establecen A Puerto Rico Lo hacen a base de que nuestro gobierno Le concede extensión contributiva De lo contrario No vendrían aquí Por una razón muy sencilla Porque estamos En el mar Caribe A 1200 millas de Miami Y a 1600 millas De Nueva York Y esta es la razón Por la cual Aún con los incentivos Más poderosos Tenemos dificultades Ahora, si prescendiéramos De la extensión contributiva Estaríamos liquidados Señor gobernador Yo voy a Yo voy a Yo voy a recordar Al distinguido amigo Que el moderador Había dispuesto Que eran una sola pregunta Y hemos sido benevolentes Yo entiendo Que era una sola pregunta Pero es una sola Yo entendí Que usted me había dicho Que era una sola inquietud No, no Yo quiero escucharlo A ver más adelante La próxima pregunta es ¿Por qué razón entonces Aquí en Puerto Rico Se anuncia Que es enteramente posible Suspender este programa Y continuar Con el estado económico Más o menos alto En que tenemos hoy en día La pregunta específica es ¿Cómo es posible Que eso se pueda hacer Si usted acaba de decir No, que eso no se puede hacer No cabe duda Que el terminar El programa De extensión contributiva Afectaría de inmediato Al sector industrial Del país Y este comenzaría A declinar No, no me cabe La más mínima duda La gran importancia Que da Rafael Hernández Colón A la extensión contributiva Se debe a la importancia Que esta tiene Para el desarrollo Del sector industrial Y para la creación Y conservación De 150 mil empleos Y una cuarta parte Del ingreso neto Del país Durante la pasada Recesión económica mundial El desempleo Fue su mayor preocupación Pero debido a la solidez Del programa de fomento La crisis mundial No afectó a Puerto Rico Tanto como a otros países Y ahora que ha pasado La recesión Nuevas industrias Se están estableciendo En el país Rafael Hernández Colón Tuvo que regir Los destinos De Puerto Rico Bajo las más difíciles Circunstancias Que ha confrontado Gobernador alguno Todos los problemas Difíciles Vienen a parar aquí La costaleta Los fáciles Se quedan En algún otro sitio Pero los difíciles Siempre llegan acá Los muchachos Sienten mucha confianza Conmigo Y generalmente Se sienten En la confianza De poder entrar A mi oficina Prácticamente En cualquier momento No, al principio Pensábamos Que iba a ser difícil El que la familia Se ajustara A la vida Protocolaria De Fortaleza Pero Realmente No lo ha sido ¿Se ponía en la jaula? No Pero ¿Cómo lo va a dejar Suelto por aquí? Chica No, pero que esto no es sitio Para el pollo Vamos a ponerlo en la jaula Yo diría que los Los que más han tenido Que ver con esto Han sido los muchachos Porque ellos Han actuado Con entera naturalidad Y Dora pues tiene Sus animales Allá arriba En el tercer piso Juan tiene sus juguetes Por todo esto Lo que va a hacer Le va a mojar A todo el mundo Aquí Además De momento Oye ¿Qué es lo que tú tienes Sembrado aquí Juan? La siembra que tú tienes Y yo De lo que vendió De verdad no me lo ha dicho Porque yo no he venido Para acá Ah, melón ¿Melón aquí? Yo Yo tengo una masita ¿De melón? Estos son pimientos A ver María Mira que Pimiento más bonito ¿Ha probado Me mentiró? Tan bueno Rafael Hernández Colón Como todo padre Se preocupa Por el porvenir De sus hijos Como gobernante Se preocupa Por el porvenir De todos los niños De su país Porque de ellos Es el futuro Y tendrán mañana Lo que les dejemos Hoy Ahí está la bandera De Puerto Rico ¿Por qué Que este barco Tiene la bandera De Puerto Rico? Vamos a ver Está Puerto Rico Ajá Además tiene la bandera De los Estados Unidos Un Estado Libre Asociado Ajá De Puerto Rico Por primera vez La del pueblo más pequeño Del hemisferio Significa Que a los pueblos Que a los pueblos como a los hombres Cualidades del pueblo puertorriqueño Ese estatus Es nuestro orgullo Ese estatus Lo realizamos Y lo hicimos Nosotros mismos Y lo hicimos Bajo el liderato Del Partido Popular Democrático En estas elecciones Ese estatus Está en issue Porque cada uno De los candidatos De la oposición Desea Y aspira A derrotar El Estado Libre Asociado Y traer Otro estatus Político A Puerto Rico Un voto En favor de Zapava Un voto en favor de Zapava Representa Un voto en favor Del Estado Libre Asociado Y representa Un voto en favor Del pueblo puertorriqueño Un voto en favor De que nuestro progreso Se haga Bajo las iniciativas De este pueblo Con el esfuerzo De este pueblo Dentro De una unión Permanente Con los Estados Unidos De América Yo nunca pensaba Que el Estado Libre Asociado Me iba a dar una cintita Para yo Acabar de criar Mi familia Y luego Si yo muero Falto Pues que queden mis nietos En esta cintita ¿Ven? Y es tuya Es mía Y tengo la esperanza Yo pues Llegarla a pagar Esto es lo que Le agradezco Al Estado Libre Asociado Dime una cosa ¿Cuál fue tu primer trabajo? Mi primer trabajo Fue como agricultor Sí, porque mi papá No hizo otra cosa Solo agricultura Nada más toda la vida Ajá Entonces estuve 25 años Trabajando para él Y luego pasé a trabajar Tuve la oportunidad De conseguir esta parcela Aquí Esta cintita Y viene hasta aquí ¿Es lo que tiene Unos animales ahí? Sí, tengo ahí Unita a la vez Una Una escarrita Que tengo por ahí Si la ve la nena mía Se vuelve loca Porque ella es loca Con los animales Y qué mejor modo De comprender al pueblo De saber sus inquietudes Y esperanzas Que charlando con ellos De un modo informal Esto lo hace Rafael Hernández Colón Continuamente Y de esta estrecha Relación con su gente Han surgido Innovadores programas Basados todos ellos En la enorme confianza Que él tiene En el espíritu Emprendedor de su pueblo Estamos trabajando En ayuda a muchos Porque nosotros Nosotros somos un grupo Y bien Estamos bien organizados Y todos Pues nos ayudamos Unos a los otros Lo menos que hay aquí Es que Todas las familias Están unidas Y aquí trabaja Desde el más chiquito Hasta el más grande La esposa Y todo el mundo Trabaja Lo más bonito Y yo creo que eso Está hondo por dentro Ah Cuando se ve Es necesísimo Tener un pedacito de tía Para uno poderlo Trabajar Tú sabes que Hemos repartido En estos Cuatro años Unas 20 mil Porque le va a dar Seguridad a las familias Le va a dar una base Van a producir Ellas mismas Y vamos a aumentar Realmente El bienestar Y la producción La unidad familiar Y me está que Ahí hay un gran futuro Para Puerto Rico Y aquí nosotros Lo estamos haciendo Creo que Puerto Rico Este No importa donde sea Este No tiene diferencia Del melón Somos puertorriqueños Estamos deseosos De trabajar No teníamos la tierra Ahora la tenemos Y vamos a echar para adelante Y vamos a ser más felices En el futuro Viviendo y trabajando En nuestra tierra Si lo pudimos hacer En tiempos difíciles Si pudimos atravesar Estos años duros Entonces Ha llegado el momento De unirnos Con más determinación Y con más energía Para aprovechar Estas oportunidades Que tenemos por delante Emplear La iniciativa Puerto Riqueña Y desarrollar Un futuro glorioso Y prometedor Para cada Puerto Riqueño Esos son los ideales Esos son nuestros objetivos Ahora Vamos a realizarlos Y por eso Ahora 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 les digo Vengan conmigo Vengan conmigo A luchar Por estos ideales ¿Usted creía Antes de gobernar Que era tan difícil Como lo ha podido ser? Bueno Realmente Esto es más difícil De lo que cualquiera Puede creer Que no haya pasado Por esto ¿Y cómo se explica Entonces Que se quiera volver de nuevo? Yo estuve cerca De esto Como secretario De justicia Trabajé bastante cerca Con el gobernador Sánchez Vilella Y luego pues fui Presidente Del Senado De Puerto Rico Pero realmente Uno no se imagina Lo serio Que esto es Hasta que uno Tiene la responsabilidad De bregar Por los problemas De Puerto Rico Para mí Tener la oportunidad De gobernar Es tener La mayor oportunidad Posible Para hacerle El mayor bien posible Al mayor número De gente ¿Qué usted aprendió De la experiencia Que tuvo usted Y muchos puertorriqueños Sobre el huracán Hoy Aprendí del espíritu Indomable Que tiene el pueblo De Puerto Rico Ante un desastre De esta naturaleza Cómo Nuestra gente Tenía ese espíritu Tremendo De sobreponerse A la situación Y ya estaban Limpiendo Estaban moviendo Los árboles Estaban resolviendo Los problemas Ellos mismos Sin esperar A que viniera el gobierno Para resolvérselo Y eso fue Una cosa que Era realmente Inspiradora Y Aprendí también De De la generosidad Del espíritu Puerto Riqueño Y esas son cosas Muy bellas Son cosas que Representan Unas cualidades Extraordinarias Entre los puertorriqueños Las largas reuniones Que suceden Como esta En la que un grupo De importantes funcionarios Rinde un informe Al gobernador Un mes Desastroso En el sentido De que Hubo Un aumento Tremendo En muerte Entonces Cuando comparamos Con el mes De enero Del 76 El cambio Es tremendo Es dramático 40 40 muertes Eso nos da Un menos 38 Menos 38 asesinatos O muertes violentas Menos ¿Cuántas fueron En el 75 En enero del 75 71 71 muertes Fue precisamente Después de ese mes De enero Que Anunciamos Las medidas Más Drásticas Que se han tomado Para bregar Con esto Se anunció Lo de la separación Permanente De los criminales Se propuso La enmienda A la constitución Uno de los factores Que ha contribuido Definitivamente Es un procesamiento Más rápido De los tribunales Que nos hace Que estas personas Se han sacado De circulación Mucho más rápido Y se evite De esta forma Que estas personas Estén en la calle Cometiendo otros delitos Mientras Espera mucho ¿Qué datos Ustedes tienen Sobre eso? ¿Cómo se están Moviendo los casos? ¿Qué datos Se tomaron Para evitar Suspensiones Innecesarias Han empezado A surtir sus efectos Están surtiendo Sus efectos Definitivamente Usted empezó Las reuniones De policías Fiscales Tribunales Ha habido Una tendencia Que ahora Es un equipo Se integraron Como resultado De la reunión Que está jugando Un juego De gobierno Versus criminales Se ha hecho Un estudio Que se determinó Que la policía Consume Casi un 30% De su tiempo En los tribunales Si nosotros Logramos reducir Eso a la mitad Hemos aumentado La fuerza efectiva Un 15% Sin gastar Un centavo Pero es un Que requiere Que continuemos Reuniéndonos La policía Tribunales Y fiscales Para buscar El punto A veces Sucede Una interrupción Como en este caso En que algo Imprevisto Requiere Su atención Personal Uno de los Ayudantes Del presidente Ford Ha creído Impropio Que se interprete El himno Nacional De Puerto Rico A la llegada Del presidente Para participar En la conferencia De jefes De estado Que se celebrará En Dorado El gobernador Cree que es necesario Corregir El malentendido Y aprovecha Que esa noche Tiene una presentación En la televisión Para explicar Su posición Al pueblo Y porque la estrecha Relación Entre Puerto Rico Y su hermano País del Norte Se basa En el mutuo Respeto Y en los mismos Ideales democráticos Los acordes De la borinqueña Dan la bienvenida Al distinguido Visitar Para mí Este incidente Del himno Y de la bandera Me produjo No la satisfacción De haber prevalecido Dentro de las circunstancias Mayormente Me produjo Una satisfacción Mucho más profunda Que es El saber Que el estado libre Asociado En toda su dignidad Existe como cuestión De realidad Y que Cuando se pone A prueba Existe de parte De los Estados Unidos El respeto A esta institución Y La disposición De actuar De conformidad Con el pacto Que ellos tienen Con Puerto Rico La relación Entre mis hijos Y yo Es bien Íntima Realmente Nos tratamos Casi como amigos Tenemos una Gran confianza Ellos me Cuentan todo Cuando tenemos La oportunidad De Conversar De Estar juntos Un rato Siempre lo aprovechamos Porque Es la base De la unidad Que sentimos Y algo Que Me fortalece Enormemente A mi Para enfrentarme A las responsabilidades De mi trabajo A las responsabilidades Que tengo Con todos los puertorriqueños Ahora conocemos Mejor a este hombre Que se ha dedicado A trabajar Para su pueblo Que se enfrentó A tiempos difíciles Pero que supo Vencerlos Con decisión Y con la imprescindible Ayuda de su pueblo Un hombre Que ha abierto Un mejor camino Hacia el mañana Pero el futuro Depende en gran parte De nosotros mismos Por eso Rafael Hernández Colón Ha hecho un llamado A la unidad Del pueblo puertorriqueño Porque él quiere Un pueblo unido Y decidido Un pueblo Que se enfrente Al futuro Con optimismo Y con fe En su propia fuerza Para que así Este pueblo Pueda desarrollar A plenitud Su potencial Dentro de todos Estos nuevos programas Que más que una promesa Son ya Una realidad Yo nací En Castañel Toda mi vida Me he criado aquí Y toda mi familia También es de aquí Me gusta vivir En Castañel Porque es Un sitio tranquilo Y la gente Toda Nos conocemos Cuando el gobernador Nos visitó Fue un honor Para mí Poder presentarlo A todas mis compañeras En el taller Aquel fue un día Inolvidable Para nosotras En Castañel Yo creo que Han habido Muchos progresos Había mucho desempleo Y ahora con este programa Podríamos mejorar El programa De los talleres De costura Consiste En aprender A coser Y luego Nos vamos Para la casa Donde vamos A producir Para traer Ese material Acá Esto Y ellos Se encargan De llevarlo Al mercado De ese programa Lo más que me gusta Es Que voy a trabajar En mi casa Sin tener que abandonar La familia Luego pasamos A visitar A otra compañera Que ya había terminado Su entrenamiento Y estaba muy contenta Con su máquina En su casa Total Una de las cosas Más difíciles Que hay en el gobierno Es que muchas veces El pueblo No entiende Lo que estamos Tratando de hacer Porque ideas nuevas Son difíciles De comprender Como esta Que estamos viendo Hoy En realidad Pero que si se explica Con palabras Muchas veces No se comprende Todo su potencial Este concepto De asociaciones De productores Independientes Tiene una posibilidad Tremenda Para crear Miles y miles Y miles De empleos En Puerto Rico Y Para mí Yo siento Una frustración Tremenda De no poder Decirle A esos miles Y miles De puertorriqueños Que pudieran trabajar Cómo es Que esto realmente Puede tener Un impacto En sus vidas Porque solamente Cuando lo vean Como una realidad Cuando lo vean Trabajando Y funcionando Podrán comprender El alcance Que todo esto tiene Yo espero que Ese momento No esté muy lejos Vengan conmigo A hacer este futuro Vengan conmigo A meter el pecho Y el ombro Y el músculo Puertorriqueño Yo he estado Haciendo un esfuerzo Enorme Por llevarle Mi mensaje Al pueblo De Puerto Rico No solo se trata De levantar El entusiasmo Y motivar La gente Sino que Se trata De que el pueblo Comprenda El pueblo Comprenda La importancia De esta elección Que el pueblo Comprenda Lo que vamos a hacer Durante los próximos Cuatro años De modo que La decisión Que haga nuestro pueblo Sea una decisión Bien orientada Y bien clara Con el futuro Que quiere Para Puerto Rico Vengan conmigo A luchar Por esta sociedad De iguales oportunidades Para todos Los puertorriqueños Vengan conmigo A luchar Enorme Sonido